¿Alguna vez has escuchado hablar de la guerra del Emu? Sí, sí, del Emu. Esos animalitos que parecen unos avestruces chiquititos, muy muy majetes y simpáticos. Pues sí, amigos, en Australia a finales de 1932 se desataba una batalla épica entre el hombre y la naturaleza, o más bien, entre los soldados australianos y los Emus. ¿Y por qué se armó todo este jaleo por unos pájaros corriendo por el campo? Pues resulta que por aquel entonces los Emus habían invadido las granjas de los agricultores y estaban causando graves daños a los cultivos. Así que el gobierno australiano decidió enviar a un grupo de soldados armados con las famosas ametralladoras Lewis para erradicarlos y solucionar así el problema. Pero lo que parecía una tarea sencilla se convirtió en una verdadera odisea, porque los Emus eran rápidos y escurridizos y resultó casi imposible darles caza. Los soldados disparaban continuamente, pero los Emus seguían corriendo como si nada hubiera pasado. Además, estos aprendieron a evitar las zonas en las que los soldados se concentraban para evitar así llevarse un balazo. Después de varios intentos fallidos, los soldados decidieron retirarse y admitir su descalabro. No obstante, a pesar de que solo lograron abatir a unos pocos Emus en el mes escaso que duró la operación, el gobierno declaró oficialmente la victoria contra este particular y extraño enemigo. ¿Cómo os quedáis? ¿Conocíais este episodio? Venga, os leo aquí debajo.